Se cambian las cosas, ya se ponen tres minutos y más que nada se están cambiando ahí en el censo también con ellos. ¿Cómo está el ánimo, Aníbal? Bien, la verdad bien, el equipo se ha acoplado bien a pesar de que ya hay muchos nuevos, yo creo que el equipo se mantiene eso y en ese aspecto yo creo que a Carlos de los Cobos hemos asimilado lo que ha pedido él. ¿Los temas económicos con la directiva? No, bien, bien, ya todos están arreglados y esperemos que sean virtuales. Daniel Treciso, señor. ¿Esa cuestión les puede preocupar a un equipo como Querétaro? ¿Ahorita se les sirve algo? Pues no, yo que sepa, no, yo acabo de llegar y yo creo que ellos están al día y pues esperemos que se siga y pues aquí también lo que te avala son los resultados, ¿no? También los resultados son los que te van a avalar a pesar de que te mantengas, que te den tu sueldo, yo creo que hasta ahorita no ha habido una queja de algo. Daniel, tras diez años vuelve el León a la primera división que tuviste en el uno de los primeros casos exitosos que tuvo la fiera. ¿Cómo se siente ahora enfrentar otra vez a este equipo en primera? No, yo creo que es un poco raro, ¿no? Yo soy de ahí, de León, soy de León y bueno, nosotros tratar de hacer lo nuestro, tratar de sacar los tres puntos, alejarnos del descenso y creo que va a ser un rival difícil. León, te digo, viene con una buena racha en sus partidos de poco por ahora. ¿Hay sentimientos encontrados? Porque bueno, estás defendiendo los colores que están jugando desde el descenso y tú podrías descender a León. No, yo me debo ahorita a Querétaro, ¿no? Yo creo que me debo a Querétaro, trato de hacer mis cosas y bueno, pues dentro de la cancha ya no hay tanto respeto. Gracias.